Y después de seis años no las han atendido. Aquí hay gente que ha sido despojada en contubernio con el gobierno de la Ciudad de México, en un delito multimillonario en complicidad con el gobierno de la Ciudad de México. Aquí hay gente activista perseguida. Y lo que queremos subrayar es que hay gente golpeada, feministas que estuvieron ayer en la fiscalía y las mordieron, las golpearon, porque no quería la fiscalía recibirlas. El Consejo Judicial Ciudadano ha hecho un proceso solo para escuchar con documentos o correo electrónico. Y es un proceso que luego va a la Jefatura de Gobierno, puede proponer o no. Han decidido no escuchar a las víctimas porque dicen que no tienen facultades, pero sí tienen facultades para leer documentos. Y finalmente llegará al Congreso de la Ciudad de México. ¿Por qué es muy importante? Porque le queremos pedir a todas y todos los diputados de oposición que voten en contra. Morena no tiene los votos. Es muy importante que PRI, PAN, PRD y MC se manifiesten en contra. Si ellos y ellas, todas y todos votan en contra, no se reelige Ernestina. Creemos que estos son de los temas que van a definir quién es oposición. Agradecemos mucho tu presencia aquí, la de los compañeros senadoras, senadores, porque es un gesto de solidaridad con las víctimas que no tuvieron de otra más que gritarle de lejos. Ernestina, viene aquí a una sesión de aplausos, pero no fue al Congreso de la Ciudad de México. Siete meses se esperó para tener finalmente una audiencia a distancia. Viene aquí al Senado, a lo que no hace en su jurisdicción, una víctima entró y la sacaron por la fuerza. Aquí. Porque ella empezó a manifestar su desacuerdo y la sacaron por la fuerza. Entonces, esas son el tipo de cosas que nos parecen que no deben pasar en un lugar que dice que se llama Ciudad de Libertades y Derechos. Que no se escuche a las víctimas. Que se haga un proceso simulador. Y que luego se revictimize a las víctimas. Por eso es que estamos acá, Xochitl. Muchas gracias, pues, bienvenidas al Senado. Qué lástima que sea en estas circunstancias tan complicadas para ustedes. Justamente ahorita escuchábamos a la familia LeBarón. Pues ellos vivieron una tragedia el 4 de noviembre. Se cumplen cuatro años. Y pues nos explicaban del grave problema de encontrar justicia. Y la justicia pasa porque las fiscalías hagan su trabajo. Que las fiscalías realmente investiguen. Que las policías no sean corruptas. Ayer yo veía a la policía, pues, atacando a las mujeres en lugar de cuidarlas. Vemos a las fiscalías protegiendo a los delincuentes en lugar de hacerle justicia a las víctimas. Entonces, estamos aquí. El PAN, el PRI, vamos a invitar al PRD para que… ¿Acá está? Acá estamos. Y obviamente vamos a hablar con los coordinadores parlamentarios de la Ciudad de México para que, pues, no se ratifique a una fiscal que tuvo que cambiar la Constitución. Porque eso es algo que tenemos que decir. Este cambio a la Constitución obedece a ratificar a una persona. Y desafortunadamente los resultados son visibles. No hay justicia para las víctimas. Por lo tanto, escuchamos sus puntos de vista. Vamos a hablar con Emilio, que es una persona que integra este Frente Amplio por México, para poderles darles todo el respaldo y todo el apoyo en esta petición que nos están haciendo. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Mariel Albarrán Duarte. En septiembre del 2019 denuncié la violencia sexual infantil en contra de mis dos hijas. La senadora Josefina Vázquez Mota conoce el asunto. Ha sido un camino tortuoso. Cuatro años de suplicar justicia, de tocar las puertas inimaginables. Porque el agresor es un exmagistrado del Poder Judicial de la Ciudad de México. Un magistrado que se ha valido de todos los medios en el sistema de procuración y de administración de justicia. Hoy les puedo decir que he protegido a mis hijas gracias a que cuento con una formación. Que llegan los citatorios de la Fiscalía, me llegan carpetas de investigación. Por no querer negociar, ni con abogados, ni con las autoridades, soy víctima de persecución. Tengo por lo menos siete carpetas de investigación en mi contra. La Fiscalía judicializó tres. La última, por corrupción de menores. Yo denuncio violencia sexual infantil en contra de mis dos hijas. Y la Fiscalía me judicializa una carpeta por corrupción de menores. Porque mis hijas cometieron el delito de señalar a su agresor. Esto es una aberración por donde se le mire. Porque recientemente un tribunal colegiado en una carpeta diversa abierta en la Fiscalía General de la República señaló que no hay delito que perseguir. Pero lamentablemente las otras siete carpetas se encuentran en manos de la Ciudad de México. En manos del Poder Judicial y de la Fiscalía General de Justicia. Hace un momento le dije a Ernestina Godoy que todos los datos que estaba dando eran falsos. Y me sacaron del evento. Porque no toleran que las víctimas levantemos la voz. No desistamos. Pero esto también es muy importante. No es que todo marche como viento en popa. Lo que pasa es que no todas las víctimas tienen acceso a estos micrófonos. No todas las víctimas pueden hablar y pueden denunciar lo que hoy nosotras y nosotros podemos hacer en estos micrófonos. Son muchas las víctimas y somos el 0000.1 de lo que representa esta podredumbre de la Fiscalía. Hay una recomendación. La recomendación 10 diagonal 2022 es el único pedacito de justicia que le hemos podido arrancar a la Fiscalía de la Ciudad de México. Donde se abrieron carpetas por prevaricato en contra de los servidores públicos. Porque se atrevieron a alterar incluso las transcripciones de los audios. Exige una disculpa pública que por supuesto que no ha llegado. Mejor Ernestina está buscando la ratificación. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Yo soy Ángeles Cruz y vengo a denunciar mi caso. Desde hace un mes, la agencia del Ministerio Público BJ1 puso sellos en una propiedad que tengo en la colonia Nápoles. Permitió que abriera un policía de seguridad pública una carpeta de investigación sin tener ningún tipo de denunciante. Mis colindantes no se quejaron. Ya me acredité desde el siguiente día de que fueron a poner los sellos a mi propiedad. Y me traen dando vueltas. O sea, realmente mi caso no es para que continúe este tipo de situaciones. O sea, esto la verdad no está bien que permitan que la gente que imparte la justicia abuse de un ciudadano común y corriente. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura Cabata de Ciudad Juárez, Chihuahua, madre de Oscar Cabata. Víctima de tortura, privación ilegal de su libertad y sobreviviente y testigo de la muerte de Víctor Baca en Ciudad Juárez, Chihuahua. Tenemos aquí tres años viviendo en plantón, en la calle, literalmente. Tal vez no ha sido el mejor modo de protestar, de hacernos llamar la atención. Nosotros no tenemos quien nos apoye. No hay ningún partido, no hay ninguna organización. Estamos totalmente solos. Pero cuando recibes golpes, robos, violentaciones, amenazas y ahora denuncias de parte del SEGOV, que tiene mi hijo seis denuncias, seis carpetas de investigación por parte de gobernación. ¿Qué quieren? ¿Que nos sentemos a esperar justicia? No, tenemos que actuar. Ahora están denunciados por dos millones ochocientos mil pesos. Él, la señora Flora Marcelo, madre de una niña que le arrebataron víctima de feminicidio donde se le entregaron descuartizada. Lejos de que le reparen a ellos, ellos tendrán que reparar el daño. En la audiencia le dirán al juez, sí, repararemos, pintaremos todo. Y después, señor juez, le pregunto, ¿cuándo ellos, cuándo el Estado, cuándo gobernación, cuándo la FGR le devolverá a mi hijo la libertad? ¿Cuándo le devolverá a mi hijo esa sonrisa? ¿Cuándo le devolverán a esa madre, a esa hija que se le entregaron hecha pedazos? ¿Cuándo nos devolverán nuestra vida? Tres años en plantón. Gracias. Buenos días. Soy Hilda Laraguarian. Mi familia y yo somos víctimas de abuso de poder, tráfico de influencias, amiguismo, actuación bajo conflicto de interés, corrupción y otros actos deleznables emanado de autoridades de la Ciudad de México, específicamente del vocero de la Fiscalía, quien es mi medio hermano, Ulises Lara López. Después de esperar dos años que las autoridades de Ciudad de México hicieran justicia sin resultado alguno, hay un embate en nuestra contra, usando el poder de las instituciones del gobierno de la capital para asegurar nuestra casa, siendo propietarios, viviendo en ella y con un amparo. Hicieron el aseguramiento. Hemos decidido denunciar públicamente todas estas maquilaciones, mediante las que se ha torcido la ley con discrecionalidad y la simulación que tanto señalan en otros delincuentes. Desde fines de julio hicimos llegar este documento a todas las autoridades correspondientes. Nos lo recibieron sin resultado alguno. Mi esposo es extranjero, hasta ahora tampoco ha tenido adecuada defensa porque no está su representación consular. Somos claras víctimas de abuso de poder. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Ruiz de Teresa. Yo represento a los despojados de Antonio Caso 104. Tengo 18 años con denuncias y carpetas en la Fiscalía. Me las han ido cancelando de manera repetida. Hoy tengo una carpeta del 2016 que cancelaron y realmente litigo contra la Fiscalía. Nunca he visto ni siquiera a los invasores, aunque los tengo identificados y denunciados. La Fiscalía me mandó al no ejercicio de la acción penal cuatro carpetas. Un juez de control las tuvo que sacar del no ejercicio de la acción penal y hoy se dedican a esconder documentos en la carpeta, a no darle seguimiento. Y están involucrados con el INVI. El INVI es el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México que de alguna manera trata con Asamblea de Barrios y otros grupos delincuenciales de quedarse con las propiedades. Como yo somos muchos en la Ciudad de México, al grado tal que se hacen 11 carpetas al día con denuncia en la Fiscalía y que no se atienden. Entonces, mi súplica ante ustedes es, no podemos ratificar a Ernestina Godoy con esta actuación, que lo único que hace es victimizarnos sobre un delito que está organizado del lado de la autoridad. Muchas gracias. Gracias, compañero. Ya vamos a cerrar. Muy buenos días a todos los medios de comunicación. Mi nombre es Ángel García. Somos de un colectivo en la Ciudad de México y que tenemos representación a nivel nacional. Más de 120 mil seguidores. Lo que les queremos comentar, que nosotros por levantar la voz yo tengo una carpeta fabricada y a muchos compañeros los han desaparecido, los han criminalizado y a otros, pues en más triste de los casos, los han acribillado cobardemente. No solamente en la Ciudad de México, en lo largo y en lo ancho de nuestro país seguimos viendo la injusticia en contra de los ciudadanos, en contra de la población, de los activistas o periodistas que seguimos levantando la voz. Quiero decir que Kika Flores, activista, el día 10 de marzo del 2022, después de una protesta social en el Instituto de Vivienda, fuimos desalojados, aún con una suspensión impuesta por un juez por un juicio de amparo vigente. Fui privada de la libertad, torturada y abusada sexualmente. Y así como este caso, miles de casos acontecen día a día en todo el país. Muchas gracias. Muchas gracias. Senadores, senadoras. Ojalá no quede aquí y le sigan dando voz a las víctimas que están hoy presentes en el Senado pidiendo justicia. Cuatro años más quiere ser fiscal una señora que es responsable de cateos, robos millonarios, de no buscar a los asesinos, de mujeres que fueron víctimas de feminicidio, de no atender a víctimas de abuso sexual. Esto queremos para la ciudad. Que vayamos a pedirle audiencia a la fiscal y nos reciba la policía capitalina o más bien los granaderos que tuvo a bien desaparecer para que nos muerdan, nos golpeen, nos empujen y nos saquen a golpes a víctimas. Eso es lo que está buscando. Hagamos conciencia y qué bueno que se unan a esta conferencia de víctimas para que verdaderamente presionemos tanto al Consejo Ciudadano como a las y los diputados del Congreso. Porque no queremos una fiscal corrupta, negligente y cómplice de todos estos delitos. Gracias. Está aquí con nosotros a distancia Alejandra Cuevas. Alejandra Cuevas como ustedes saben fue detenida por un delito inexistente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que la detuvo la Fiscalía de la Ciudad de México por un delito que no existía. Ella es el caso emblemático de la Cumplicidad de la Fiscalía de la Ciudad de México con Gertz. Para quedar bien con Gertz detuvieron a Alejandra Cuevas 517 días. Ella está a distancia y está aquí su hijo Alonso. Alonso, ¿nos escuchas? Nos escucho. Muy buenas tardes. La fiscal Ernestina Godoy fue la que acató la orden del fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero y operó el arresto de Alejandra Cuevas por la decisión de la decisión de la Ciudad de México. La policía de la Ciudad de México fue perseguida, acorralada y se la llevaron al reclusorio Santa Marta Catifle donde estuvo 528 días. Y esta violación de derechos humanos no hubiese sido posible sin Ernestina Godoy. ella fue la encargada de operar el arresto de la Ciudad de México. ¿No se escuchaban? Sí, sí, sí. Sí se escucha. Sí se escucha. Sí se escucha. Sí. Lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un voto unánime 11-0 que confirmó que la detención fue inconstitucional por lo que me parece incomprensible que en lugar de estar pensando en la ratificación de Ernestina Godoy otros cuatro años deberíamos estar exigiendo su enjuiciamiento y encarcelamiento no solo por el caso de Alejandro Cuedas Morán sino por los que acabamos de escuchar que han sido personas gradamente afectadas por las acciones y omisiones. Y ya para concluir hace unos momentos en el Senado la fiscal Godoy dijo textual que el reto es acabar con la impunidad. El mayor reto es acabar y la mejor estrategia es combatiéndola. Si fuera una cuestión de combatir la impunidad Ernestina Godoy no estaría en este proceso de ratificación estuviera encarcelada o se hubiera entregado ya a las autoridades. Muchas gracias y bueno. Gracias. Terminamos diciéndoles que este ejercicio va a continuar porque nos parece fundamental que no termine un proceso de simulación que afecta a las víctimas. Le agradezco mucho a Xochitl su presencia a los demás compañeras y compañeros senadores y les pido a las demás compañeras y compañeros víctimas si quieren hacernos a un lado porque el bloque va a dar una conferencia. Si son tan amables vamos a pasar de este lado. gracias, buenos días a todas y a todos yo fui en su momento funcionaria de la ahora Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ingreso en el año 2015 a la Procuraduría General de Justicia El día 3 de agosto de los presentes fui víctima por parte del Director General de Derechos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Carlos Alfredo Frusto Martínez el cual tuve que llegar con un juez de amparo en materia penal para que pudiera hacer valer mis derechos humanos así como en contra en una denuncia que inició en la Fiscalía de Servidores Públicos en contra del Director de Área Federico Vera Pérez la pregunta que le hago a la Fiscal General es al hablar de la violencia de género cuando habla de los derechos humanos cuando señala que es garantista y la abogada de la ciudad solo hacemos un llamado si efectivamente la gente se siente representada por la abogada de la ciudad como dice ser y como se lo dije a los miembros del Consejo Judicial Ciudadano solamente ella es y le interesan sus intereses personales y propios no podemos tener a una Fiscal General que es ignorante no conoce incluso y lo puedo cuestionar a la señora quizás ni los principales principios que rigen el sistema de justicia penal en México ella procura justicia si bien es cierto no la imparte porque se pone y señala como hoy lo escuchamos ante tantos ciudadanos también con independencia de que sean nuestros representantes de unas cifras que son efectivamente engañosas les repito nuevamente una fiscal que no goza de conocimiento técnico jurídico en materia de derecho penal no puede ser Fiscal General de Justicia para procurar justicia muchísimas gracias 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 Gracias.